con el gallo ese no hace falta ni alarma ni despertador ni nada ay me desperté así con un sabor a a flan en la boca que deseo de comer flan y de comer gallo ay dios mío déjame tomarme un poquito de café y seguir ahí adorando un poco hace día que no me he parado aquí cuán grande yo cantaré cuán grande no me he parado en la ventana la ventana donde yo me paro aquí en el patio si que cosa nada repite lo repito otra vez que me vas a regalar una latica de leche en polvo tú no lo vas a creer primero sé que es un milagro porque tú siempre me dices que la leche es para los muchachos imagínate cómo yo me voy a poder a pedirte leche y más o menos cómo está la cosa en el mundo lácteo yo ahora por la mañana cuando me desperté llevo días así con un deseo de tomar de tomar con un deseo de comer flan de verdad gracias mi hermana gracias si si lo dice gálatas 6 y 9 no nos cansemos puede hacer el bien porque a su tiempo cegaremos así que vas a recoger vacas saco de leche en polvo y de todo gracias qué bueno que viniste de guantánamo dale dale ahora voy allá ahora voy para tu casa ahora voy a buscarlo muchachos y voy a hacer flan ahora mismo dale dale nos vemos ahí ay padre gracias verdad que que para ti no hay nada imposible eres lo mejor que me ha podido suceder gracias 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 Si Eduardo y Yesenia estuvieran aquí le daba un pedacito porque si hay personas que le gustan con los flan que yo hago Eduardo y Yesenia no hay leche no te voy a dar flan, no le voy a dar flan a nadie a nadie que locura verdad que hay dos cosas que son reales una que soñar no cuesta nada ay yo soñando que que Yumei me había dado un flan si Yumei se fue dios mio no un flan no, que me dio un poquito de leche en polvo el gallo si es real y lo otro es que para dios no hay nada imposible tengo fe que dios me puede sorprender y comer y que alguien me invite a comer flan vaya que no me den la leche en polvo pero que me inviten me desperté así con un sabor a flan en la boca verdad que el cerebro es el cerebro por eso quiero ponerlo a funcionar bien ay gracias señor déjame adorar un poco para emprender el día wow wow dice hay muchos canales donde diversión buscar pero ninguno de ellos te va a edificar es puro chisme morbo bola nene busca de dios nene cambia la emisora y corre pa yo soy TV 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 recuerda que dios te 15 16